En el nuevo año del dragón, la república en China cumple 100 años. El gobierno imperial perteneciente a la dinastía Qing reconocía en 1912 la república como nuevo régimen tras la revolución de Xinai. El último fue el emperador Shuangtong. Fundada por los manshúes, esta dinastía se estableció en 1644 en Pekín a raíz del suicidio del último emperador Ming. Pese a todo, con el establecimiento de la república continuaron los enfrentamientos que desembocarían en guerras civiles y la instauración del comunismo con Mao Zedong en 1949. Una radiografía de la China actual revela una economía mixta gracias a las reformas impulsadas por Deng Xiaoping en el 78. Es la segunda potencia económica del mundo. Sin embargo, muestra dos caras, la de salvadora económica de Occidente con la compra de deuda y la de la dictadura, a través de la represión y la censura contra disidentes como el artista Ai Weiwei.